bueno amigos pues nada estamos aquí en un nuevo vídeo nada enseñaros mirar la pata como se la come estas son de los reproductores como os dije en el anterior vídeo esta se lleva de pimentante, es la que hicimos en el anterior vídeo y mirad, se ve que se la debe, cuando no hay uno hay otro y nada podéis ver que se la come y aquí pon las a la hembra de nuevo y mirad como se la come y aquella que no hay pimentante, yo la que he hecho la separando a la que ya es pimentante y la que no como veis esta pues ahí están liados y están pues todos ahí esperando su turno hasta que acabe uno y nada y aquí por la hembra, como veis nos dan tregua y nada, hoy vengo a hablar del pimentante yo como veis utilizo pues este gas de pineta, refacto, la verdad que me ha ido, me ha ido bien, lleva cantaxantina, ve estas caroternas y nada la verdad que me ha ido el año pasado a probé, me fue muy bien tintando los pájaros y nada, vamos a proceder, yo como veis ya tengo aquí un kilo de pasta, esta si es de la de pimenta también que compré ya aproveché para comprar el pimentante, a comprar esto y nada, aquí pues tenéis que enteraros cuántos gramos le echáis y este viernes que son 5 gramos por un kilo de pasta, ya vamos a echarle 5 gramos por un kilo de pasta ahí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5, ahora cojeremos y removeremos muy bien la pasta, nada, hablaros también del pimentante pimentante la gente que el pájaro, que ha tan lleno para el pájaro y cosas así, a ver yo cojo información de un lado y de otro, y viendo artículos he estado viendo que el pimentante, el tinte para pimentar los pájaros no va a estar mal del todo como lo dicen, porque también el pimentante tiene mucha vitamina, con más de vitamina A es muy importante tiene mucha vitamina para nuestros canarios, pero bueno, gente que dice que sí, gente que no yo me está documentando y ahí de todo, y nada, yo creo que lo que hago, hay gente que el pimentante se lo echa todos los días a los pájaros, yo por ejemplo, se lo echo un día sí y un día no, porque al pájaro cuando come tinte, al pájaro le dura de 5 a 10 días le dura en el hígado, unos 5 días, 6 días, una semana, le dura en el hígado para absorberlo cuando come tinte qué es lo que pasa, pues yo le doy un día sí y otro día no, no le doy todos los días le echo su pasta hoy, mañana no le echo, le echo al día siguiente tampoco es una manera, pues hombre, de no castigar mucho al pájaro y eso, también una cosilla que no os paséis mucho de tinte para que el pájaro el pájaro tampoco sufra en el sentido, en el sentido de que os deis cuenta vosotros cuando cuando el pájaro, las heces las cagas rojas, tened cuidado en eso, el pájaro nunca tiene que cagar de un turno muy rojo entonces lo que tenéis que hacer, si os dais cuenta que igual si sus heces son muy rojas cogeis esa pasta que tenéis vosotros con tinte, pues rebajadla con un poquito más de pasta eso tampoco es bueno, es un consejo que yo os doy también, hombre, hablaros también de cuándo se debe de pigmentar a los pájaros en el caso de los mosaicos que son los que yo tengo, todos los mosaicos, rojo a la blanca se pigmenta cuando el pájaro tiene unos 40-45 días de vida cuando ya tiene 45 días de vida empezamos a pigmentar nuestros pájaros en el caso de los jóvenes ¿qué es lo que pasa? pues los mosaicos son fáciles de ellos en ese sentido cuando empezamos a pigmentarlos, luego los pigmentamos hasta que los presentamos a concursos cuando ya presentamos a concursos y se han presentado a concursos el pájaro le dura ese tinte en el hígado, entonces está absorbiendo todavía el hígado en el momento que empezamos la cría, el pájaro, los mosaicos deben tener el hígado limpio el hígado debe de tenerlo limpio para que no, ese pigmento, el embrión no lo chupe entonces si lo chupara no saldría ya el pollo rojizo, el pollo ya por ejemplo rojo intenso, rojo nevado ya sale rojo en la piel, ¿por qué? porque esos pájaros son siempre, siempre están continuamente comiendo pigmento entonces ya el pollo cuando sale del huevo ya sale de un tono rosado, un tono colorado eso no es bueno para los mosaicos, entonces cuando nosotros echemos nuestros pollos a cría o bien hay gente que le echa lo que viene siendo carbón, carbón vegetal para que el pájaro el hígado se le limpie, ya lo que deberíamos hacer, o acabar antes de empezar la cría, un mes antes de echar el pigmento o echar el carbón vegetal para que el hígado del pájaro se le limpie totalmente y a la ola de la época de cría no se le pase a nuestros pollos y nada, yo como veis ya lo estoy pigmentando, están tomando un color muy bueno, sobre todo los nuevos como veis ya está ahí el pecho tomando y la ala y nada, acá es lo mismo, es que estos que se han acostumbrado ahora subís al cable de la luz es que ahora se lo pillaréis bien para que no se suba a lo más alto de la voladera y nada, ahora le echaré su pasta y veréis como se la salto con el pimiento lo taparemos, lo removeremos bien y... y ya está, y nada espero que os haya gustado el vídeo, que le dejéis a like y os suscribáis a mi canal y nada, nos vemos en el próximo vídeo y un saludo, venga y ya está y ya está